¡Pierro! 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 Toma Joder, el martillo de todo Y no la pongo privada otra vez, soy down, de verdad ¡Ay, Dios Santo! Eres down... ...less... ¡Qué idiota! ¡Difficultad extrema! Bueno, pues... ¡En serio! ¡No! ¡Difficultad difícil, bueno! ¡Reto difícil, no sé! Se puede tener armadura 300 de 325 y tengo armado 50, o estoy usando el revólver ¡Jesucristo quien es esta morra me enamoré! ¡Puedo descargarlo! ¡No! ¡No puedo descargarlo! ¡No! ¡No! ¡Pero se lo va a mandar a la gente! ¡Voy a usar la pistola! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! Ya yo creo que no lo tengo en Instagram Puede ser que no Puede ser que sí No está mal, pero tampoco que digan... Póngalo en el grupo, joven Sí, Alan Polo, esto es responsabilidad ¡Ehhh! ¡No! ¡No te pierdes de nada! 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 ¡Ehhh! ¡Es solo una tipa muy rica de la cual Ángel cree que es fea! ¡No digo que sea fea! ¡Ay! 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 ¡Lo malo es que si te caes del mapa tienes que empezarte! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Me cabe de quien fue el mongoloide que mandó una marca ... justo cuando empezamos y me regresé por idiota! ¡Yo! ¡Yo! Me he cayó del mapa otra vez ¡Ejjas! ¡Ejjas! ¡Yo me he caído! ¡No soy lo más retraso Que hay ya estoy down de verdad! ¡해jaja! ¡Y si que estoy down de verdad! ¡Ok! ya llego, pues ya voy pa allá ¡ SHEH! ¡Uyy me pegooo! ¡YEH! Cuando ya llegue se acabo la partida probablemente ¿Puedes marcarlo otra vez? Ahí va y en este juego este lo detesto con los boquetes estos infrarrojos voladores puedes marcar otra vez voy creo que estoy llegando pero no estoy seguro ahí puse la marca ya estoy 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 o no me hacha o no no me lo quiero todo el daño que pude haber hecho no pero qué pasó al pobre tipo que está con nosotros me dio la alarma me está dando con el rayo láser me está violando con el rayo láser rayo láser con la onda expansiva de la cola esa pero cuando te digo que me estás violando te digo me estás violando uy me salve vi mi vida traspasar mis ojos loco uuuh y otra vez se ve el rayo láser otra vez oh se escapa atrapenlo ahi se le fue la molestia ya yeah uuuh le di en la cola la cola? la cola es mía todo ya bebé se volvió a nojar se volvió a nojar se volvió a nojar se volvió a nojar y murió porque la vida hay que tomarse como una cosa chingada me dio una C de cerote malta que sea una E de inverte una E una E una E de estúpido no? una E de estúpido ah en el acto del coito loco el teto va a estar con 20 fracturas pero fuck men men es que yo no quiero tener una gelatina ahí encima mío man pucha loco es que puedo te digo loco y va a salir todo torcido del pito en plan de fuck pucha es que mira eso loco si estuviese a Yomo en Instagram yo estoy en Instagram perro pero no te tengo a ver como te llamas? como crees que me llamo coño? marvio no pucha madre yo mo loco imbécil que trazo ah no ya te sigo es imbécil me que no me acordaba a ver vamos a reindiar Se lo a Yomo a ver que opinas sobre eh rompe pitos 3000 gibto hasta yo me asusten a ver chicas concéntrense que tenemos oye tengo tengo dos yomo loco oye men si graba porque yo sé que no está grabando si estoy grabando está grabando hace rato gael son una perra te odio yo sí soy amigo de yo me tú no pinche don nadie de mierda yo que no quería editar nada del vídeo ya me vamos a liar yo tengo que aceptarme a editar en el pinche vídeo su madre fuertes declaraciones que me cae mal loco para disfrutar la vida es que el man me respondió en los comentarios yo creo que sigo baneado va que sigo baneado en los comentarios yo no estoy seguro vamos a voy a probar en este momento vaya este que el fuego no dura mucho si pero hace un daño perrísimo loco si que importa que me viola te me alejas dame inmunidad dame inmunidad contra el fuego angel dale inmunidad bueno yo no decido cuando cae eso no se preocupen le hago más daño cuando están enojados yo quiero hacer me acaba de pisar el puro pucha loco ayuda ayuda me está aplastando loco loco men me vistió como lo lo noqueo ah se la cayeron perros pegándolo a la cabeza ahora si ahora 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 cola eh cola ya no tiene no tiene simplemente pega en la cabeza para que se muera yeah pucha loco no tenemos no tenemos doble ya le di yo la una a este tipo a quien no después de estos pescozones uh me viola me viola muchachos a ver a correr yo mito ya murió correr yo corre yo muy cuidado mira se tumba de panza como perrito pero es que en realidad esta muerto oh mira una vezquerra aw me dieron una tt down me dieron una tt perfecto jaja de puta ta�� bebiendo agua jaja 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 piero paras jaja 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 man No vuelvo parar vomitar y el va contra este de 200 marihuana y el va 40 140 más 80 porque no tengo hierba y no tengo que necesitar madura de choque no tengo tampoco así que si no yo tengo una espada negra es una guerra como misipot es una esclava que chido otra cosa más para editar del vídeo verga no puedo coger Power Rangers este al lado mío go go Power Rangers ti 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 tío tío perdón hay un Power Ranger blanco sí y nunca se junta con el negro verdad no no ¿por qué será? ángel deja de estar viendo los Power Rangers en Pornhub por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pinche enfermo Pinche enfermo sexual Yo no dije nada Oh mira lo encontré Mira te lo marco Se arrasó? Ángel 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 esperate que lo puedo noquear Ángel desgraciada Hola te lo arrasó Adiós No cuidado Cuidado Coño No lo noviaste we No Pinche no Ve tus nalgas Merectro puto Oh Hace poco daño No es que lo que hace daño son sus torretas ¿Qué es? Te acaba de pegar una justo dijiste que ¿Qué? Ah no puedo curar Pues si en el botón electrificado Ya se choque Estoy ya electrificado hijo de puta Verdad es una perra Mmm Ay hombre Te pasa De todas maneras está mamando así que Dios mio que me hartan estas cosas Oh 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 Cuidado No queda no queda no queda Espera No queda no queda no queda Chilo hombre que tengo una hacha mae Tardo tres días en golpearlo Está bien pinche lenta Toma Niñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñi El estrocuto otra vez el hijo de puta Ay no saco a de cuatro Cuidado 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 coño Se saco la creta Se hizo una pelada Este eréctil Ay no Ay no no nos peguenle Oh no No yo estaba recargando Me pongo a matar el tío Oh no No me puedo curar el No me puedo curar el No me puedo curar el que tengo down Ayuda Ay no Oh no Tranquilos perros Yo lo estuneo Ya me di otra vez la mierda esa lo Estuneado Perfecto Angelo Le quitaste el el eréctil Yeah Ay ve que ya no tienen la cara Cola 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 Ya me di otra vez el hijo de puta este Que reverendo Mira 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 otro stun Con otro stun Puta y me golpea No ya no Ya me violo Y así morí Uy Si Si Ya está Me Sabe quien ha dicho a la muerte del caballero Si loco me lo has dicho veinte veces Una de down Otra vez Otra vez de verga me dieron A mí me dieron esto. Una de Down me dieron a mí.